Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo lo mejor del 2020. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo lo mejor del año. No es el orden habitual que suelo seguir en el canal, hago normalmente el balance del año, lo peor y lo mejor, pero este año voy muy pillada de tiempo, esta mudanza es interminable y la verdad es que os tengo muy abandonadas, creo que llevo ya como tres semanas sin subir vídeo y es que no tengo tiempo y a mí me gusta subir este vídeo antes de que termine el año. Lo primero es que me encantaría agradecer a todos los compañeros y compañeras que hacen BookTube porque este año nos han alegrado la vida con sus vídeos, nos han alegrado el confinamiento con sus vídeos. Doy fe de que muchas semanas ha costado trabajo sentarse delante de la cámara a hablar de libros porque con lo que nos estaba cayendo encima como que era una cosa un poco frívola, pero hay compañeros de verdad que han hecho vídeos durante todo el confinamiento, que se han esplayado especialmente durante el confinamiento y que han subido muchísimo contenido y la verdad es que nos han alegrado la vida y muchas gracias a toda esta comunidad, muchas gracias a eso, a todo el que se pone delante de una cámara y graba y creo que ha sido un año maravilloso para BookTube, Magrath con su editorial, Jan con su editorial, Mikey con su podcast, Juan con su libro, he descubierto canales maravillosos, creo que Neus ha sido el pelotazo de este año, a todo el mundo le encanta y tenéis que seguirla, he descubierto a la hormiguita lectora que es divertidísima y creo que es algo que hemos necesitado muchísimo este año, así que muchas gracias a todos y a todas. Y ahora vamos ya con lo mejor del año. En primer lugar me gustaría hablaros de Mariquita, de Juan, Juanito Libritos, como le conocéis a todos en YouTube, ya os hablé de este libro hace un par de semanas, me ha gustado muchísimo, es el primer trabajo de Juan, el primer libro de Juan, y es una obra de arte por dentro y por fuera, es un libro precioso estéticamente, Juan tiene mucho arte, es que tiene ilustraciones preciosas que están hechas por él, es un libro que te toca el corazón, es un libro precioso, es que precioso, es un libro en el que Juan se ha abierto en canal y nos ha contado su historia, cómo ha llegado a ser la persona que es, habla de su infancia, de sus años de adolescencia, del instituto, de la universidad, y de verdad, leerlo, porque merece muchísimo la pena, es precioso recomendarlo, regalarlo, y creo que es uno de estos libros que son necesarios, y en muy poquitas páginas emociona mucho. Otra que en muy poquitas páginas me ha emocionado muchísimo también, ha sido Patty Smith con su Éramos unos niños, y la verdad es que creo que no ha sido lo suficientemente pesada este año con Patty Smith y Éramos unos niños, porque es un libro que me encantó de todas las maneras posibles en las que me puede gustar un libro. Es que me ha parecido un libro precioso, es una autobiografía, son unas memorias, cuenta cómo ella sale de su pueblo y se va a la gran ciudad a perseguir la fama, lo que era vivir del arte, entonces, lo comparas con ahora, ves que los cantantes, que los artistas tienen YouTube, tienen Instagram, tienen plataformas para llegar a millones de espectadores, y para llegar a las personas, pero antes no era así, los grandes músicos de aquella época, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Bob Dylan, eran unos tiradillos de la vida y se morían de hambre. Es que ella misma casi se muere de hambre. Es un libro que habla del amor de la pareja, no como algo establecido por la sociedad, una pareja tiene que ser esto, sino cómo ella vivió su amor con su pareja, con Robert, unos años como pareja, otros años como amigo, cómo eran las drogas en aquellos años, cómo el SIDA llegó para destruir muchísimas cosas, cómo las drogas se metieron en la vida de los jóvenes, y por desconocimiento mucha gente murió de SIDA, murió enganchado, y la verdad creo que es un libro con un marco histórico entretenidísimo, es un libro que está muy bien porque trae además fotografías muy chulas, y ver cómo ella se convierte en una cantante de éxito y en una poeta de éxito, es algo que me gustó muchísimo, es un libro que me encantó, me parece un libro tiernísimo y que creo que merece muchísimo la pena y no he hablado mucho de él en el canal. Seguimos un poco con biografías y, pues sí, biografías podemos decir, y tenemos aquí La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero, es un libro que me ha encantado, otro libro que en muy pocas páginas consigue emocionar, consigue contar muchísimas cosas, Rosa Montero nos va a contar la historia de Marie Curie, la vida de Marie Curie, desde sobre todo centrada en el momento de la muerte de Pierre y cómo vivió ella eso, y lo entreteje un poco con su propia experiencia personal y lo que supuso la pérdida de su pareja para ella, víctima de un cáncer, y es un libro que te toca directamente el corazón, es que es así, y muchas de vosotras me habéis dejado un poco el mismo comentario, y es un libro como que te sientas a hablar con una amiga y ella te cuenta su vida y tú la escuchas, y es que se lee en una tarde y es que es una maravilla, merece muchísimo la pena, de verdad que os recomiendo que lo leáis porque es precioso, y de verdad es para pasar un rato maravilloso, a mí me emocionó un montón y es de lo mejorcito que he leído este año, había tenido muy poco contacto con Rosa Montero, pero desde luego tengo que seguir leyéndola porque no sé qué había hecho yo con mi vida. Otro libro que me ha encantado y que me ha gustado un montón y que se aleja mucho también de lo que yo suelo leer es este libro, es El poder de los introvertidos, es un libro de no ficción que habla precisamente de eso, del poder de la gente introvertida, de cómo no son entendidos dentro de la sociedad, de cómo siempre se titla a la persona introvertida, de que es una persona que no sabe relacionarse, que le gusta estar callado, que no tiene amigos, y nada más lejos de la realidad, los introvertidos saben relacionarse, les gusta tener amigos, nos gusta tener amigos, pero nos relacionamos de manera distinta, no nos gusta hacer el centro de atención ni nada de eso. Hablo un poco de cómo mejoraría nuestra sociedad si el ideal introvertido tuviera más preeminencia que el extrovertido, y de cómo las personas introvertidas son personas que saben escuchar, se dejan asesorar, y que si colocamos en los puestos de poder de las grandes corporaciones, de los estados, de los países, a personas introvertidas, quizás nos iría un poquito mejor de lo que nos va. Es un libro que me gustó muchísimo y que os recomiendo un montón. Si tenemos que hablar este año de libros que nos hayan entretenido, que creo que ha sido algo muy importante durante este 2020, que hemos pasado tanto tiempo en casa, y estamos pasando tanto tiempo en casa, tengo que hablaros de Brandon Sanderson, no voy a escoger ninguno de los libros que he leído de él, he leído Estelar, que es la segunda parte de Escuadrón, y El Imperio Final, que es la primera parte de la trilogía de Nacidos de la Bruma, y los dos me encantaron. Estelar lo leí justo antes, lo terminé justo antes de que empezara el confinamiento. ¿Quién me iba a decir a mí cuando estaba leyéndome el final en el metro y tenía ganas de ponerme a aplaudir, porque el final me encantó? Dos semanas más tarde íbamos a estar como estábamos, pero en fin. Ya os digo, Estelar es la segunda parte de Escuadrón, me divirtió muchísimo, me encanta su protagonista. Si acaso Escuadrón pecaba un poco de que tenía un ritmo un poquito irregular, Estelar para nada, tiene un ritmo que va para arriba todo el rato, es genial. Y luego la primera parte de Nacidos de la Bruma me ha encantado, lo intenté leer el año pasado y lo tuve que dejar porque no fui capaz de terminarlo, pero esta vez ha sido una montaña rusa de emociones. Es un libro que es acción, es diversión, es emoción, te hace reír, te hace llorar, me lo he pasado muy bien, tengo muchas ganas de seguir con esa trilogía, de hecho no sé por qué no he seguido, porque en el Kindle tengo el segundo y para mí Brandon Sanderson es un valor seguro. Creo que ha estado todos los años en el ranking de mejores lecturas y es que me lo hace pasar muy bien y me alegra la vida. Otra que me ha alegrado la vida este año con sus libros ha sido Mónica Gutiérrez, mi queridísima Mónica, que ha publicado un nuevo libro, su novela Próxima Estación, ha sido una de las mejores noticias que he tenido este año, ¿qué queréis que os diga? Porque estábamos en pleno confinamiento y esta mujer muy valientemente se atrevió a publicar una nueva novela y la disfruté muchísimo. Es una historia de Mónica, de esas que me gustan a mí, de sentarte con una mantita y en el sofá y un chocolate caliente y pasarlo bien y encontrar un lugar feliz porque Mónica es un lugar feliz literario, os lo digo de verdad. Todos sus libros tienen ese puntito de qué maravilla, qué bien estoy, qué me está gustando y os la recomiendo muchísimo. Esta novela está ambientada en el lore y en exprés en nuestros días y tiene mucho de Mónica, un poquito de amor, un poquito de gusto por la vida, unos personajes adorables, no sé, es preciosa y yo la disfruto muchísimo y os la recomiendo mucho. Un libro que me he planteado mucho meter en este ranking ha sido tan poca vida, tenéis una reseña extensísima de este libro en el canal, pero creo que al final tenía que meterlo. Han pasado muchos meses desde que terminé este libro y sigo pensando en él, sigo pensando en lo que me hizo sentir, sigo pensando en cómo me sentí con sus páginas y ha sido el primer libro que me ha hecho llorar a moco tendido, pero a moco tendido. Las últimas 50 páginas fueron de llorar, pero totalmente. Es un libro que para mí tuvo muchos peros, muchos peros, pero en general cuando un libro no se te va de la cabeza es por algo y este libro a mí no se me ha ido de la cabeza. Luego, revisionando la reseña extensísima que he sido del libro, me he dado cuenta de que para mí quizás saltaron a la vista temas más secundarios dentro de la trama que las tramas principales o lo que se supone que es el tema principal del libro. A cada uno le gusta el libro como le gusta. Para mí, la verdad, creo que es un libro en el que lo que más me llamó la atención fue temas como una enfermedad crónica, como una persona se desgasta con una enfermedad crónica, temas como la paternidad, como volcamos en nuestros hijos nuestras frustraciones, queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros nos fuimos y nuestros hijos lo único que tienen que ser es felices y buenas personas y ya está y punto. Y sobre todo por el tema de la paternidad que me tocó muy adentro, verdaderamente es que me tocó muy adentro, creo que el libro merece estar en lo mejor, creo que es un libro que no es un libro para todo el mundo, creo que es un libro que es difícil de leer, creo que es un libro que ya os digo que para mí tiene muchos peros, pero cuando has leído algo y cuatro meses después sigues pensando en él es que algo ha tenido que tener el libro así que se cuela en lo mejor del año. Y ya en la parte de arriba de la tabla tenemos a mi muy querida Mary Carr, no os voy a decir mucho más ya de estos libros porque el último vídeo que subí al canal es una reseña extensa hablando de estos tres libros, ya os dije que no iba a escoger, los tres se han llevado cinco estrellas, el Club de los Mentirosos se llevó cinco estrellas, Iluminada se llevó cinco estrellas y La Flor se llevó cinco estrellas, todos tienen un encanto especial, cada parte de su vida, su infancia, adolescencia y madurez tienen un algo especial, un algo que hacen que cada uno de los libros sea único e irrepetible, creo que ha sido, no el Sorpresón, porque para mí el Sorpresón ha sido el mejor libro del año, pero ha sido una de las sorpresas este año, yo sabía que estos libros me iban a gustar, pero no tanto y no sé, me han dado ganas de reír, de llorar, me han emocionado también de todas las maneras posibles, son tres novelas que son una montaña rusa de emociones, son las memorias de la autora, como os dije en el último vídeo y os las recomiendo muchísimo porque es que merecen un montón la pena. Y ya para cerrar, el mejor libro del año, este año ha sido Relojes de Hueso de David Mitchell y creo que no he sido lo suficientemente pesada a lo largo de este año recomendando este libro por una razón y es que creo que no es un libro para todo el mundo, no creo que es un libro que le vaya a gustar a todo el mundo, creo que es un libro que puedes amar tanto como odiar y creo que es un libro que puede despertar tanto odio como amor, a mí me encantó, me lancé con él a ciegas, bueno no, a ciegas no, yo pensaba que era un thriller porque la sinopsis de la solapa parece que es un thriller o yo en mi cabeza había pensado que era un thriller que partía de la desaparición de un niño y de cómo su hermana tiene que encontrarle o esa era la película mental que yo tenía montada pero nada más lejos de la realidad, el libro trasciende a eso, es un libro narrado con muchos personajes, en ese sentido es muy parecido al Atlas de las nubes que sabéis que es un libro que a mí me encantó que me gustó muchísimo y en ese sentido Relojes de Hueso se parece mucho y me gustó muchísimo, ya lo dije, tenéis también una reseña extensa en el canal que lo leí el fin de semana que ya nos dejaron salir después de muchos meses dentro de casa y que justamente lo terminé el sábado y que prácticamente se me pasó la hora de salir porque yo tenía que terminarme el libro, o sea, llevaba sin salir a pasear yo no sé cuántos meses pero lo imperativo que el día era acabarse el libro, me gustó muchísimo, es un libro que hizo que me explotara la cabeza, creo que su última parte es buenísima, es apropiadísima para el momento en el que estamos viviendo, te hace reflexionar mucho sobre lo que le estamos haciendo al planeta, a la Tierra y al hecho de que no hay repuesto, lo que hay es lo que hay y como nos la carguemos nos la hemos cargado y es muy emocionante su última parte, la he releído, no se me ha ido de la cabeza y ya os digo, es un libro muy raro pero que para mí ha sido lo mejor del año lo leí en un momento muy especial, yo creo que todos los libros que he leído durante el confinamiento los recuerdo de una manera muy especial porque vinieron a salvarme la vida en momentos muy complicados y para mí es sin duda alguna, aunque Mericar ha plantado batalla y se queda ahí, pero para mí relojes de hueso es lo mejor del año sin duda alguna. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, que paséis una feliz navidad, una feliz salida y entrada de año y que os cuidéis mucho y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!